Pues aquí va para arriba el choro es al lado, se subió a la caddie, van a ganar tiempos ¡Suscríbete! Ahí estamos ¿Eh? ¿Le suena el turbito a la caddie, güey? ¡La caddie, la caddie! Ahí está el turbito Va a estar bueno, va a estar bueno el tío ¡Suscríbete! Vamos a ver ¡Chore! ¿A la caddie o a la caddie? ¿A la caddie o al cupra? ¿A la caddie o al cupra? ¿Cuál le vas? No, nadie me olvide la serie Eh, Fernando, ya le dije, ¿cuál le vas tú? ¿A la caddie o al cupra? ¿Eh? La caddie que se escucha que está con huevo, güey ¡Suscríbete! esta no la había visto, esta buena, esta buena ¿como está? ahí está el turborga, ¿qué moto trae wey? 1.8 1.8 mira, a una cabbie con la moto ahí con piloto póngase bravo porque esta parte huele ya está acomodada acá ya se cruzó para otro carril qué rollo, qué rollo, chicle lo vean, chicle lo vean, chicle lo vean, ¿por qué? ¿he? Mira, mira que perro se movió el Ford Y el Audi se debe ser pero Faulio Chore, era así un carrerón Pero Faulio, iba a quedar Otra cuprita Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Duvalil Duvalil Se fueron siendo acomodados ¿Qué? Allá arriba, arriba, vamos a ver Se movió también Está empujando más chile el Mustang, güey Parece que se fue el Mustang con algo, eh Ganó el Mustang, se la llevó el Mustang Pura y curosa Yo no voy a este, este de acá Este es, este es Este es calamar, este es calamar ¿Qué modos son estos? Este es calamar, este es calamar ¿Es como 2003 o 2004? 2008 2008 Sí Este es pesa, los dos son de pesa pero este es calamar ¿Qué modos son los dos? El Mustang está apurado ¿Qué modos? ¿Qué modos? ¿Qué modos? ¿Qué modos? Saludazos, mi hermano, se compra el Chorres al lado No pasa nada de gaitamos, saludos Bueno, el viejón dice, no va a estar el Chorres al lado Ahí nomás Accesora el Gascón, no hay otro Accesora el Gascón, gente Ahí nomás Ahí estamos al 5 en el viejón Saludos Saludos Vamos a ver Un paro de 15 ahí Sin facilito, güey ¿Qué perro se va a esta madre, güey? El Chorres al Ahí está Ahí está Ahí está, ahí no hay control Y lo va a peperando, güey, lo va a peperando el Chorres, güey Lo va a peperar, eh Sí, lo alcanzó No, lo alcanzó Y es que se quedó, se ha cañetado Ahora, ahí va la Caddy, la Caddy, la Caddy Turbo Déjale miedo, Play, por entrar en el laptop Venga, ahora sí, agárrese Vamos a poner la Caddy de vuelta Eso es nomás para que se den cuenta lo que gana la Caddy Buena trajetera, Playmore Vamos a poner la었다 ¡Muyустas que ha cañetado! Ahí va laывайтесь Ahí va la escuela Ahí va la escuela ¡Muy перек Physics! ¡Muyoriginalом во OUTLUS! Ignacio ¡Muy bushes! ¡Muy ensuresab舞 Curtis ¡Muy sente присociado! A sus patee ¿Sabes cómo está buscando a la Sudia? ¡Noombres! Hora Ya me sabe ¡A sus patee Queَ harmonia 2 i ya le digo que si ya sabe que este higüe no lo quiere porque hoy y y y ahora ahora ya se ve con todo boxito se fue el box sire se acaba de echar un 32 balón al Piscuy se acaba de echar un 32 balón al Piscuy se acaba de echar un 32 balón al Piscuy oye ahí llego el Piscuy 4.6 ganando la cobrita ahí te lo encargo we jajajaja en el buñuelon contra un coyotito mata coyotito al lado y vegetal mata coyote mata coyote de arriba no lo alcanzó el coyote corre vegetal que el coyote se va a alcanzar se fue, se fue, se ganaron vamos a ver que rollo gente aquí está un poco de vista flow aquí andamos oiga, que rollo bueno, sigan su canal las veces que sean necesarias las vamos a decirnos las veces que sean necesarias necesitamos llegar a los mil suscriptores ahí nomás vamos se fue ángel mijo no se ve no, 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 no no, no, no no, no, no no ganó no alcanzó el panito no alcanzó el panito ahí se me fue el teléfono por la ventana fue una amarecida si no hubiéramos agarrado un poquito no hombre ganó no, no, no no nos agarramos nada chingado venía patinando machín que valió bestia ni pedo ni pedo la calle, la calle, la calle la calle se fue la calle venga le miedo a una calle con turbo porque se va, se va agarrando, agarrando agarra a la izquierda chores al lado se va a subir a la calle ya lo invitaron pero no le van a prestar al laptop porque se pone a jugar al Mario Bros eh, ¿cómo la ves? se pone a jugar al Mario bueno pues aquí va para arriba el chores al lado se subió a la calle van a quedar a tiempo saludos para la raza chores, saludos para la raza de Mazatlán no te conectes, hijo no te conectes eso es para que te conectes es para que te conectes mira el tablerito ay no más chores te agarras tengo frío si, pues te voy a traer por todos lados otro camaro con turbo va a ser el que va a correr la calle contra el camaro va a estar bueno el tiro de este plan esta calle corre muy bien motor 4 cilindros turbo contra el camaro chores al lado agarras va a estar bueno el ambiente camarito, camarito preparado otra la ¿dónde está que estáphane? va peleando, va peleando va peleando y se fue el camaro Jorge, la calle, fauló de salida vamos a ver qué nos cuenta el chores al lado arriba de la cabaretta la calle ¡A la bestia! Oye, el camarón se hizo un movimiento El Chore agarró las truces, dejó las truces en el asiento Se me hacía que el camarón la lave No, estuvo perro, la gente pabolearon La gente pabolearon ¿Puedo mostrar el camarón? Sí, güey Dejen el tiro, dejen el tiro Mira gente, aquí vengo programando la calle Vádenme, 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 vádenme la calle Téngale miedo a la calle, porque la calle se acomodó ya El SR ya está acomodando La calle se fue, la calle se fue Se fue la calle, carril izquierdo ganando chores al lado Saludos a Mazatlán, Sinaloa El Chore agarró a la calle La calle está tratando de la calle ¿La que pasó? ¿Pero que la programé? Ah, bien programada Sí, la programaste, güey ¿Pero? ¿La programó? La programó Chore por eso ¿La programó el Chore? Ella ¿Va a ser el Chore el programa ahora? No, yo lo miré ¿Vivo jugando el Pacman? Sí, a Pacman por eso corrió, pues Sí A Pacman por eso corrió, pues No pasa nada, ahí está, nos fuimos la perrona Ahí está la cajeta Se me hace que te vayan al Pizcuy, Vegueta Pizcuy contra Vegetta Flow, el Buñuelón, el Buñuelón Blanco contra el Pizcuy Nero Se van peleando, se van peleando, se van peleando de arriba Y ganó, ganó, ganó Ganó el pollo, le ganaron el Vegueta Vegetta valió cuenta, le ganó el Pizcuy, le ganó el Pizcuy Gracias por ver el video